Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de este Heavy Rain en el cual vamos a continuar la búsqueda insacuable del asesino de origami, el cual ya estamos, creo yo, muy 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 cerquita y continuamos con este capítulo llamado La Rata No sin antes agradecer, pues daros las gracias, ¿no? por todos esos ratitos que pasamos tan buenos con estos videojuegos por estar siempre ahí y por el apoyo que me dais, como no, sobre todo, así que vamos al lío Bien, continuamos con Itza en March, las últimas letras, viernes 18, 24, 129,92 centímetros cúbicos Esto ya se pone duro Voy a andar un poquito más rápido, ¿no, Izan? No sé por qué me da que vamos controlando al asesino desde el principio, pero bueno Eso son cojeturas mías La última prueba La última cuestión Estás preparado para dar tu vida por salvarla de tu hijo Hay un veneno mortal en esta ampolla Te matará exactamente en 60 minutos Si te lo bebes, obtendrás la última letra de la dirección Tendrás tiempo suficiente para salvar a tu hijo y decirle adiós, pero después morirás Puedes beberte la ampolla o irte La decisión es tuya Venga, traba acá Venga, traba acá Las últimas letras han sido enviadas a tu teléfono Hice lo que tenía que hacer, Sean Papá te encontrará y te salvará Pues vamos Ahora sí corre, ¿no? Ahora sí corre ¡No me voy a meter a tiempo! Hay varias direcciones que encajan con estas letras Están desperdigadas por toda la ciudad No tengo tiempo para revisarlas todas No tengo cantidad de cosas Parece que era una de ellas. Tal vez solo tenga tiempo para una de ellas. Si Sam no está ahí, se acabó. Es una auténtica lotería. Es lo que me suele ser más apartado. Jaden. Jaden. Solo nos quedan unas horas para salvar a Sam más. ¡Tiene que haber una maldita pista en alguna parte! Seguro que la tengo delante de mis narices. El niño va a morir. ¡Y yo avanzo en círculos! ¿Tienes todo preparado para irte? ¿De qué hablas? La investigación ha terminado. Sabemos quién lo hizo. Ya no necesitamos tus servicios, Norman. Así que ya puedes llevarte tus archivos de vuelta a Washington. Mentiría si te dijera que te echaré de menos. La investigación no ha terminado. No tienes absolutamente nada contra Mars. Mars es culpable. Casa cerrada. De todos modos, ya no es asunto tuyo. Estás fuera del caso. Así que haz la maleta y largo. Joder, el tío. Blake, eres un capullo desequilibrado. ¡Y un psicópata! Me lo tomaré como un cumplido. Me importa una mierda lo que pienses. He encontrado al asesino del origami. Todo el mundo contento. Fin de la historia. Buen viaje, Norman. A ver, Norman. A ver, Iren. Shoot at otra vez, hombre. No le gusta, eh. Chutarse. El nombre del asesino está aquí. Solo tengo que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Oh, una cosa más. Debe tener cuidado de no excederse con ya sabe qué. Puede ser peligroso. Muy peligroso. Acabará matándolo si no tiene cuidado. Y eso sería una lástima, señor. No le gusta. El ari estaba en modo de grabación durante la pelea con el asesino. Tal vez haya algo. La pistola que dejó el asesino en el Blue Lagoon. Tal vez sea posible rastrear su historia. La pistola que dejó el asesino en el Blue Lagoon. La pistola que dejó el asesino en el Blue Lagoon. La katana ya estaba en el despacho de Paco. No tiene nada que ver con el asesino. La pistola que dejó el asesino en el Blue Lagoon. Dos recibos de la misma gasolinera. Debe de estar cerca de la casa del asesino. Eso no nos lleva a ninguna parte. Parece que el asesino es un poli. Carter Blake. Eso explicaría el callejón sin salida en el que está la investigación y su interés por inculpar a Ethan Mars. No. 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 pero su trabajo le deja tiempo libre. Siempre hay una vía de tren cerca del lugar en el que aparecen los cuerpos. Y todas las víctimas desaparecieron en otoño. wass, ya te he calado, pío. En el vídeo este El reloj que regalan a los que ascienden a teniente, ¡el asesino es un poli! El reloj que regalan a los que ascienden a teniente, ¡el asesino es un poli! El reloj que regalan a los que ascienden a teniente, ¡el asesino es un poli! El reloj que regalan a los que ascienden a teniente, ¡el asesino es un poli! El asesino vive en esta zona. Aquí hay 342 personas. Tengo que encontrar una forma de identificar al asesino de forma más precisa. Solo hay una tienda de origami en la ciudad. Esta orquídea es una especie común. Puede encontrarse en cualquier floristería. Un poli. Solo hay un poli en la zona del perfil geográfico. ¡Ven, ven! Es dueño de un almacén en el muerto. Si me equivoco, Sound Mars está muerto. Bien, bien, bien. Vamos, bien. ¿Estás seguro de que es el coche? ¿Anawaye? Llama a la unidad de operaciones tácticas. Ahí necesito un helicóptero. ¿Hoy? ¡Por supuesto que hoy, estúpido! En el siguiente episodio. ¿Vale? Antes de nada, si te ha gustado, dale like. Suscríbete. Además de compartirlo, ahora que no se comparte automáticamente. Si no te ha gustado, pegarle un dislike, que tampoco me importa. Y en los comentarios me puedes poner verde o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Lo dicho, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima! Gracias.